Las manos del artesano hablan el lenguaje del carnaval, al compás del barro, el papel y el color dan forma a su verdadero rostro, lechones, toros, cachuvas y diablos cojuelos donde quiera, el carnaval, esencia y sentido de nuestras costumbres, fiesta de nosotros y de nosotros. A los visitantes mostremosles nuestras mejores caras, somos un pueblo que canta y baila su carnaval con caridad todo el tiempo, como Barceló.